Claro que si en esta noche Y bueno pues vamos a comenzar con ritmo con el sabor de la música Por supuesto pues hoy vamos a saludar al señor José Luis Bacano Gracias por las rolas Por supuesto pues hoy pues estamos estrenando música por supuesto del grupo Bacano Gracias al señor José Luis Bacano por esta rolita sabrosa que vamos a presentar Y por supuesto se los vamos a dedicar a la gente que se encuentra allá en la Unión Americana A los hermanos García, a mi compadre Juanito y a mi compadre Noé ¡Esta noche! Vamos a empezar a poner el sabor al sabor esta noche con la música del señor José Luis Bacano Y el grupo Bacano Aries Vamos a empezar a poner el sabor al sabor y biche No presumimos forma ni grandeza Solo lo da México lindo El barrio que siempre se le respeta Gran familia mexicana Para nuestros carnales Payasotos locos Ese Grego Isper Ese Dracis Aiper Ese Asper Para el Kiko Ese Pinga Shaggy Lluvia Por el Luis que ocurre Todos los analizados esta noche Martínez Ajá Sergio Martínez Y escucha este sabor Esta noche Para el Chester y los dos madrosos Martínez Rimo Se llama Lágrima por Lágrima Se llama Lágrima por Lágrima Lágrima por Lágrima Que Lágrima por 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 Toda la gente de San Miguel Ayala, niños del desmadre, gran familia mexicana, todo el barrio 5 de mayo, ese Saika, ese Dreiser, ese Rally, ese Vicky, para el Jerry, ese Dioses, para el Pepe, ese Chester, saludos para el Morris, todos los niños desmadrosos de la noche. ¡Ajá! 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 ¿Esta noche con quién? ¿Qué dices? ¡Locos pero locos! Los niños del desmadre, siempre van a ser locos. Ese Hulk, para el Morris, ese Dreiser, para el Jossi Saiko, ese Larry, para el Jerry, todos los niños locos, locos, locos. Cero por cero, cero, raza loca va, los travisos al basurero, payasos locos, San Pancho, los vatos locos, siempre primero, y qué pedo, ese Shaggy, payasos locos, gran familia mexicana. ¿Con quién? Es San Lucas Anzala, con todo el sabor. Niños locotes, siempre marihuanos, parece Zonky, Peluche, Machedo, el lindo que es, ajá, todos los niños locotes, contigo. Si tú eres la creación más hermosa, que Dios haya creado, Paco, te quiero mucho, chiquito, besos de parte de Jossbe. Dice agua de piña, agua de coco, payasos locos, del barrio más loco, lo dice ese Shaggy, ese Aspen, para el Kiko Tecker, y sus padres, y qué pedo, dice... ¡Ajá! ¿Restaranche con quién? En el cielo, Dios, en la tierra, el hombre, en mi corazón, tu nombre, Minerva, te amo, te amo, te amo, te amo, lo dice el Shuggy. Todo lo que has hecho al corazón, 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 rejuntando, ajijo. Y dice, ¿por qué no somos Marro 13, y Primos 13, porque no somos ajijo, somos payasos locos, tus meros papi? ¡Hasta noche con quién, quién, quién es! Para la chiquita, el grupo bacano, con mis vereros. ¡Alaja! ¡Sap! ¡Entra, espinas y magueyes! ¡Malditos desmadrosos! ¡Los reyes de reyes! ¡El Shinky! ¡El Zedari Duki, gran familia mexicana! ¡Sap! ¿No? Bueno, pues señores y señores, el rey primer toma sabrosito, dice saludos para el famosísimo Tess, de parte de Julie, gran familia mexicana. Porque te amo, y nunca te olvidaré. Cien por ciento, amor, amor, amor. Dice, como lo dijo, un travieso, lo confirmó un escuadrón, payasos locos del barrio más cabrón. Ese Asper, el Shaggy, Kiko Tecker, Cala, barrio loco. Payasos locos. Los vatos locos, también que ya no se acompañan esta noche, siempre con quien. ¡Arie!